¿Por qué Goyes dijo que quimio o radio no? Porque él tenía un paciente con cáncer muy debilitado en quimio o en radio, no me acuerdo cuál, le pone imanes y a los dos, tres días la persona se muere porque tenía cáncer. Pero los familiares metieron un tema legal a Goyes y entonces Goyes dijo no se metan en pedos, no se metan, ya está. Y por eso nos pasa ese tip. Yo de todos los pacientes con cáncer que pregunté, la pregunta es ¿resulta en armonía para tu salud impactarte magnéticamente? ¿resulta en armonía para tu salud impactarte magnéticamente? Todas las personas que pregunté, si acaso, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero si atendí, no sé, 40 tipos de personas con cáncer, yo creo que 5 me habrán dicho que no. La mayoría dicen sí. ¿Por qué dicen que no? Solo tengo teorías. Mi teoría es que su cuerpo está muy debilitado, mi teoría es que está en un proceso medicamentoso que es mejor que suceda, no sé, el supraconsciente no siempre me da razones, solo me dice hazlo, pendejo, hazlo. ¡Gracias!